en torno. Bueno, 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 seguimos adelante, y es que fíjese usted que ahí en la terminando la la el acto protocolario relacionado a el evento de reforestación de que fue en obispo, pues ahí también este más adelante le vamos a presentar algunas otras cosas, pero este yo creo que vamos primero a lo del béisbol, vamos primero a lo del béisbol, donde estuvo el presidente Luciano Sánchez lanzando la primera bola, y también, oiga usted, mi gran amiga, y este esposa del presidente, Rosa León, también estuvo lanzando una bola, a ver si tenemos las imágenes, vamos a la nota primero para que ustedes la vean, y ahí este traten de revivir este momento donde el equipo de El Ramíe, municipio de Playa Vicente, estuvo enfrentando a este a el equipo de obispo, es béisbol infantil. Es un placer el presidente que nos haya echado usted la mano, yo quiero que sepan y que las cosas se digan como son, no es el amigo, es el municipio, en coordinación con el profesor Racón y Jaime. Muchas gracias y suerte para todo compañero. Tanto los niños, ¿verdad? Y jóvenes, que bueno, pues el día de hoy están aquí en este campo de estación obispo para poder jugar esta final, es bien importante desde luego, agradecerle también a toda la porra, ¿verdad? decirles que se le dio una manita de gato, ¿verdad? Una manita de gato por aquí al campo deportivo, ¿esto por qué? Porque necesitamos tener nuestros espacios deportivos de manera digna para todos los niños, para todos los jóvenes y los adultos que en su momento, ¿verdad? Bueno, vienen a hacer sus caminatas, a practicar, a correr, y eso es lo que queremos también, ¿verdad? Ir poco a poco rescatando los campos deportivos, no nada más de estación obispo, ya hace unos días también estuvimos acá, acá en Guadalupe Victoria, ahí también con Narciso, ya se le dio mantenimiento al campo deportivo, y así vamos, poco a poco, ¿verdad? En cada una de las comunidades, y en las colonias donde tenemos campos deportivos, en Loma Bonita, se les está dando al mantenimiento. Aquí, por aquí anda también el profesor Oscar Rascón, quien es el director de deportes, ¿verdad? Y cualquier situación, pues hay que dirigirse con él, ¿sale? Así es que, bueno, enhorabuena, una felicitación para ambos equipos. Antes de ir a este trabajo informativo, quiero agradecer a mi querido amigo y compañero Rafael Banda, Rafael Banda, que pues bueno, siempre muy dinámico, muy activo, estuvo en este, iniciando como punta de lanza en la entrevista con el presidente Luciano Sánchez, en el marco del tema de reforestación, el deporte, y todas las acciones que está teniendo, como lo decía yo la semana pasada, lo decía un poco en en a manera de chascarrillo, pero es verdad, este Luciano Sánchez está imparable, este es ya últimos cuatro meses del ejercicio, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, se acaba el ejercicio, este tocará a Luciano rendir su segundo informe, aunque apenas cumplió su primer año al frente de el ayuntamiento de Loma Bonita como presidente municipal, recordemos que él era síndico, y este por cuestiones que ya se han comentado, pues pasó a ocupar la presidencia municipal, pero bueno, nos vamos rápidamente a ver esta entrevista con Luciano Sánchez Gama, presidente de Loma Bonita, Oaxaca. Donde podamos nosotros hay que hacerlo, Rafa, porque con ello vamos a ir empezando a frenar todo el calentamiento global que tenemos. Va a ser pionero Loma Bonita en este momento. Al menos en la región de la cuenca del Papalopan creo que sí, estamos siendo de los primeros en en reforestar, hay que recordar que bueno, somos una zona muy cálida y por ende los incendios en pastizales, en parcelas, se dan muy constantemente, todo esto nos daña sobre todo el medio ambiente, porque lo mismo, el mismo calor, verdad, con un vidrio o con lo mínimo, se logran incendiar los pastizales, entonces necesitamos nosotros ir revirtiendo todo ese daño que se le ha ocasionado a nuestro planeta. Ha habido ya inicios, válgase la expresión nuevamente, de darle una mejor vista a las comunidades, recordemos que hace algunos años aquí en Tierra Alta se trató de dragar la laguna, se le dio mantenimiento, sin embargo, bueno, tal vez no estamos muy acostumbrados, nosotros como cuenqueños, o al menos como lomabonitenses, al ecoturismo, a promocionar y a brindar sobre todo esa atención y servicio que se requiere para la gente que pudiera en un momento dado visitarnos. Son más de mil arbolitos para Estación Obispo y cada comunidad, hay un censo donde se hizo primeramente para poder saber cuántos árboles iban a ocupar en cada comunidad, algunos tres mil, dos mil, mil quinientos, dependiendo del tamaño de la comunidad y sobre todo la disponibilidad de la población para sembrarlos. ¿Y por qué se hizo de esta manera? Porque el año pasado, bueno, llegó también una gran cantidad de arbolitos, desafortunadamente la falta de coordinación no permitió que esos arbolitos se sembraran, muchos de ellos se secaron incluso, por eso hoy primero se hizo una lista de todas las personas que iban a requerir los arbolitos para que de esa manera, bueno, se trajeran únicamente los arbolitos que se van a ocupar y que están dispuestos a sembrar nuestros ciudadanos. Así es, bueno, se tiene que hacer, como dices, un equilibrio tanto económico como ecológico, yo creo que de esta manera, también en Loma Bonita, bueno, ya desde años atrás se inició con la siembra de dos mil hectáreas de limón, tal vez se va avanzando de manera muy lenta, pero segura, hay algunos productores que ya están cosechando incluso, decirte que, bueno, pues la comunidad de Betania es una de las cercanas que tenemos, que ha sido de los pioneros precisamente en cuanto a la siembra de limón, sin embargo, Loma Bonita, pues va siguiendo, verdad, los pasos para poder en su momento incluso tener una empacadora en fresco también de limón, se está trabajando en ello, hay un proceso sobre todo que seguir, porque bueno, pues hay inversionistas que así lo quieren ver y sobre todo darle identidad al limón que se produce aquí en la región de la cuenca del Papaloapa, y por qué darle identidad, porque aunque se produce aquí, pero se etiqueta como si lo produjeran en Martínez de la Torre, entonces yo creo que necesitamos también nosotros que nuestros campesinos reciban un plus y sobre todo el reconocimiento de la siembra que están haciendo aquí en la región. ¿Cómo cierra este octubre, noviembre y diciembre? Y bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el año dos mil veinticuatro? ¿Qué planes tiene para Loma Bonita? Bueno, seguir trabajando, Rafa, yo creo que tenemos todavía unos meses de este año, trabajar hasta el último instante de... y sobre todo, verdad, bueno, yo creo que seguir tocando puertas, seguir tocando puertas con el gobierno estatal, con el gobierno federal, y sobre todo invitar a la población a que nos unamos. Necesitamos trabajar unidos por un mismo fin, y en este caso el fin es Loma Bonita. No importa colores políticos, no importa religión, yo creo que la unidad es la que nos va a permitir a nosotros salir hacia adelante. Otra de las personas que trae un ritmo bastante acelerado es Gustavo Alfonso Torres, presidente municipal de Isla Veracruz, afectuosamente conocido por y bien llamado por sus familiares y amigos como Tavo Mazoco. Tavo Mazoco viene duro también trabajando, y bueno, a pesar de los pesares, se siguen dando acciones en la administración municipal de Isla Veracruz, y este es el caso de la entrega de actas que se realizó precisamente en la comunidad de Mazoco, de donde es originario el presidente municipal. Aquí está lo que se dijo en el mensaje. Me da mucho gusto estar aquí en mi tierra, estar con ustedes esta tarde, y más gusto me da de venir pues a entregarle también buenos resultados. Y que hoy vamos a dar un paso ya a donde le estamos dando la certeza de sus lotes. Le vamos a hacer entrega de sus planos, le vamos a hacer entrega de sus cédulas catastrales, para dar inicio al proceso de escrituración, como lo decía fue. Me queda claro, y a ustedes también, que tiene ya muchos años que esta colonia se fundó, pero también hace muchos años que dejamos al olvido también la certeza legal de esa colonia. Y nosotros, para poder invertir en obras que transformen también su colonia, necesitábamos dar este paso. Y me da gusto que se hayan decidido ustedes, sé que aún faltan más, y espero que todos los que faltan se sumen también, porque esta también es una tarea de dejar todo en regla el día de mañana que no estemos a nuestra familia. Y me da mucho gusto ser parte también de este resultado, como presidente municipal, como mazoqueño, de poderlos ayudar. Y es por eso que lo hicimos muy rápido, fue una tarea de muy pocos meses, y nosotros ahorita con Mazoco ya es la tercera comunidad que estamos entregando ya documentos para darle la certeza a sus propiedades. Y hoy lo que nosotros queremos precisamente es heredar, heredar certeza, heredar tranquilidad, heredar un mejor isla para su familia, para sus hijos, y sobre todo darle las facilidades también para que les cueste menos. Lo que nos toca a nosotros como ayuntamiento, vamos a trabajar de la mano aquí con la notaría, con el registro público, para que no falte nada, y que ustedes puedan seguir con su documentación, y sobre todo, que puedan tener la escritura en sus manos, y decir que realmente hoy ese terreno ya es de ustedes, con un documento legal. Bien, 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 muchas gracias a la gente que nos ve a través del internet, en Mazoco, en Garza Blanca, en Benito Juárez, este, ley de reforma, en todas esas comunidades, en el ñape, en pueblo nuevo también, en todos esos lugares que nos ven a través del internet, a través de las redes sociales, nuestra plataforma de Facebook, nuestra plataforma de nuestro canal de YouTube, y por supuesto también a través de nuestra página web. Nos vamos rápidamente, seguimos en Mazoco, y es que las personas que se beneficiaron con este programa de entrega de actas, se sintieron agradecidas, y no pudieron evitar emitir un comentario ahí en el evento de entrega-recepción de estos documentos. Maestro Gustavo Alfonso, queremos decirle en nombre de todos mis compañeros que formamos la nueva colonia, que estamos muy contentos y agradecidos por su interés, por su empeño, para que todo esto se hiciera realidad. De manera especial agradecemos también al personal que labora en Catastro, ya que para nosotros es de gran valor, porque a través de eso podemos lograr las escrituras y decir con certeza que somos dueños de los solares. Nuevamente, gracias a todos los que han trabajado, a la directiva que compone la nueva colonia, créanme que yo como autoridad, estoy súper agradecido, porque este gran logro es muy importante, no es fácil, es de gran énfasis para seguir, para echarle ganas, y se ha logrado. Fue algo en lo que muchas personas dudaron al principio, pero con esto se podrán dar cuenta de que todo ha sido real, que es verdad. Enhorabuena, muchas felicidades a todos y gracias a todos los que han trabajado para esto. En nombre de nuestra comunidad, le agradecemos encarecidamente ese gran apoyo que usted está brindando a todas las personas que tenemos lotes en la colonia Naranjo, y de veras agradecemos porque es el primer alcalde que se interesa en lotificar, empezar en el pensar en el bienestar de la gente de Mazoco, y nada más de Mazoco, de todo el municipio, porque usted es una persona que está llevando una buena administración en obras que transforman, porque isla somos todos.